¡Exacto! No está de más ver este capítulo donde los azules competirán contra los rojos para ver si logran evitar este temido duelo de eliminación. Es un duelo por la supervivencia. Veremos qué pasa con ambos equipos. Si el equipo rojo se repone después de la derrota del día de ayer que perdieron un Mini Cooper. Veremos esto en este circuito bastante espectacular. Veremos si logran llevar a todos los hombres a salvarse o tendrán uno que otro ahí en eliminación. Ya sabemos que probablemente Mawau sea el eliminado del próximo día domingo. Pero veremos si compite contra dos de sus compañeros o dos del equipo azul. Vamos a ver cómo está la baraja. Pero mientras tanto, este es el avance del episodio número 126, duelo de la supervivencia.